El Tanks multijugador en red local que hemos creado empieza con una pantalla inicial donde se puede elegir iniciar una partida como servidor, como host o unirse a una partida ya creada. Se ha incluido en nuestro lobby la funcionalidad que ofrece Network Discovery para anunciar a los clientes que pueden conectarse a la IP del servidor que ha creado la partida. Inicialmente los tanques en local tendrán el color azul y verán a sus enemigos en rojo. La salud de los tanques se muestra con un círculo a su alrededor que disminuye cuando se les dispara y cuando llega a cero el tanque es destruido. Se hace un control de rondas y victorias de modo que al principio se muestra el número de ronda y al final, cuando solo queda un tanque jugando, se muestra quién ha ganado la ronda así como el número de victorias que lleva cada jugador o jugadora. Cuando uno de los tanques gana tres rondas es el vencedor de la partida y todos los clientes vuelven al lobby. Desde el lobby también se puede salir de la aplicación. Cuando creamos una partida, el anfitrión tiene unos tanques NPC de color amarillo. Estos tanques son propagados por red para que todos los clientes puedan tener la misma visión del mapa. Cuando se inicia la partida, por defecto, cada uno de los tanques de los jugadores se pinta de azul y el de sus enemigos de rojo. Al iniciar una partida, el nombre de los jugadores se asigna automáticamente al entrar en la partida. Este nombre se puede modificar posteriormente, como veremos. Según van entrando los jugadores, se les va asignando un nombre por orden. Jugador 1, jugador 2, etc. La forma en la que el juego crea los jugadores es utilizando el round robin. Se han asignado seis puntos de aparición posibles y el propio juego elige aleatoriamente uno de ellos para la aparición de cada uno de los jugadores. La cámara en todo momento mantiene a todos los jugadores y a todos los NPC encuadrados. En el caso de que queramos modificar uno de los colores, pues simplemente damos a la tecla escape para abrir el menú y seleccionamos el color que queramos. Una vez seleccionado, ese cambio se propaga por toda la red, de forma que ahora el jugador 1 es azul celeste en todos los clientes. Lo mismo pasa con el nombre. Si quisiéramos cambiar el nombre, se propaga instantáneamente por toda la red.